Los estafadores tienen un nuevo timo para buscar dinero fácil, y es que con una llamada falsa se aprovechan de las personas que tienen familiares fuera del país. El del pariente que viene viajando de Estados Unidos hacia Costa Rica y que en México lo detuvieron y que lamentablemente hay que mandar una cifra de dinero para que lo puedan dejar en libertad allá, que eso es otro de los estafas muy comunes. Una vez más, la inocencia de las personas hacen que la tarea sea más fácil para los estafadores. Nosotros tenemos que tener la malicia ya impresa, y yo creo que desde la parte educativa o cultural, debemos ya ir inyectándonos en nosotros mismos que no podemos ser muy confiados, que no podemos ser confiados. En este país ya no debemos ser tan confiados. Hay mucha gente tratando de ver cómo se logra su domingo, como decimos popularmente, de la forma más fácil, y a veces nosotros colaboramos para que eso sea todavía más fácil. Yo creo que ya no podemos ser inocentes cuando tengamos dudas, cuando ya nadie regala nada, ya nadie cuesta mucho que den premios. Ya en este momento tampoco tenemos que ser tan confiados de una llamada telefónica. El organismo de investigación judicial también investiga varios asaltos violentos que se produjeron en el cantón, en especial a viviendas. El tema de los asaltos que nos preocupa porque a veces son hechos violentos, algunos han ocurrido en viviendas, en casas de habitación, y por supuesto que nosotros estamos dándole seguimiento muy cercano a todos estos grupos que probablemente en algún momento pues ya podamos nosotros dar una buena noticia a la luz pública sobre las detenciones que podamos haber realizado. Lo que sí parece claro es que los que cometen estos delitos son personas ajenas al Valle del General. Hay gente que definitivamente no es de la zona. Hay algunos hechos muy violentos que se dan en este cantón, que tal vez a veces no son tan constantes, pero sí se dan, pues la mayor parte de ellos son hechos que lo provocan personas que no son de esta región. Vienen de diferentes zonas del país, algunos hasta del casco metropolitano, de San José, y vienen acá a causar hechos violentos y que por supuesto que alteran a toda la ciudadanía. Un aspecto positivo que destacan en el organismo de investigación judicial es la colaboración por parte de los vecinos del cantón. Pues eso es un cantón en desarrollo con mucho comercio, pero lo importante de la zona es que lo que se ha detectado es que hay también barreras a nivel de... barreras naturales que también nos ayudan y colaboran con nosotros, con las autoridades, que definitivamente, aparte que también los ciudadanos de Pérez son personas que están muy comprometidas con la causa, con la colaboración, con también los grupos organizados, los grupos comunitarios, de seguridad comunitaria. Entonces, muy fácilmente a veces se logra detectar la gente extraña en el cantón y si algunas personas que realmente no son de la zona están viviendo por acá en algún sector. Entonces, eso es la particularidad que nos favorece. En los últimos días se produjeron robos a locales donde se llevaron varios equipos de cómputo. ¡Gracias!